de la Olla Podrida. En la DIAN, ¿a cuánto asciende realmente el robo a la DIAN en materia de devoluciones del IVA? Diana Calderón. Pongan mucha atención a las cifras, son 3 billones de pesos en devoluciones del IVA entre 2004 y 2009, en 5 años. El robo se inició de manera sistemática en la DIAN, en 1.3 billones de pesos en el 2004 y ascendió a 3 billones en el 2009, en 5 años. Una de las funcionarias encargada de las devoluciones del IVA incluso fue apuñaleada por tratar de evitar que esta situación continuara. Hay varios funcionarios de la entidad amenazados y hoy, hace pocos minutos, fueron capturados 12 funcionarios de la DIAN en Bogotá. El ministro de Hacienda hará una alocución a las 8 de la mañana. Funcionarios de la Fiscalía y de la Policía continúan en las capturas. Se lo anticipan, como siempre, el canal Caracol, Caracol Radio y el diario El Espectador.